Hola, buenos días mi gente. Bueno pues hoy vamos a visitar Grand Army Plaza en el condado de Brooklyn. Desde Grand Army Plaza Brooklyn, New York City Y vuestro amigo, Jorley. Bueno, dijeron que no iba a llover. Vamos a ver si es cierto. Pues ya estoy aquí en Grand Army Plaza, una de las cuatro rotondas que tiene el condado de Brooklyn. De hecho, la que más tráfico tiene de las cuatro aquí en Brooklyn. Vamos a visitarla y a ver qué os parece. Bien, pues este pequeño parque, Grand Army Plaza, fue diseñado por nuestros amigos Frederick Law, Olmsted y Calvert-Bow. Prácticamente esta gente lo construyó y lo diseñó todo aquí en la ciudad de Nueva York. Ellos diseñaron Central Park, Prospect Park, etc. Un montón de plazas, rotondas y parques en esta ciudad de Nueva York. Esta rotonda, que es tal y como he mencionado, una de las cuatro que hay en Brooklyn. Creo que hay un total de diez en toda la ciudad. La ciudad originalmente fue llamada Prospect Park Plaza y fue diseñada en 1867. Esta fuente que veis aquí, la Bailey Fountain, curiosamente no sé por qué no está sacando agua. La última vez que estuve por aquí sí que había el surtidor de agua. Pero bueno, fue construida, diseñada en 1932 por un tipo que se llamaba Bailey y fue dedicada a su esposo. En 1926 esta plaza fue rebautizada con el nombre de Grand Army Plaza. Llamándola así para conmemorar el sesenta yavo año de la fundación del Grand Army of the Republic, del Gran Ejército de la República. Formado por veteranos de la Guerra Civil Americana. La guerra de 1861 a 1865. Estos edificios que veis aquí, estos ya son parque de Park Slope. El norte de Park Slope, un día vendremos a visitarlos. Eso que veis ahí delante es el parque de Prospect Park, también diseñado por Frederick Law, Olmsted y Calvert-Bow. Eso que veis ahí, hacia allí empieza Crown Heights y aquí estaría el barrio de Prospect Heights. Y ahí iremos a filmarlos también, por supuesto. Ahí tenéis al presidente Lincoln. Y ahí creo que también. Esto es la entrada principal del parque, el Prospect Park. Y tal y como he mencionado, y como siempre se oyen bomberos o ambulancias, esta ciudad es muy ruidosa. Y bueno, esto es Grand Army Plaza. ¿Veis? Los defensores de la Unión, de la Unión de este país, de 1861 a 1865. Eso es el tiempo que duró la Guerra Civil en este país. Muy bien, pues esto va a ser todo para Grand Army Plaza. Comentaros que Flatbush, Avenue, Vanderbilt, Avenue, Prospect Park, West, Union Street y Eastern Parkway, una de las calles más largas, empieza aquí, de Brooklyn. Todas estas confluyen con Grand Army Plaza, que tal y como he comentado. Nueva York no es una ciudad de rotondas, pero creo que son 10 en total, contando los 5 condados. Y este condado de Brooklyn, pues tiene 4, creo. Esto es Prospect Park. Creo que lo he mencionado. Vendremos aquí a visitarlo. Lo mismo que vendremos a visitar Park Slope, todas sus secciones, tanto el norte, el centro, como el sur. Muy bien, pues espero que os haya gustado y desde Grand Army Plaza, Brooklyn, New York City, se despide vuestro amigo, Charlie. ¡Suscríbete al canal!